Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de mí, tampoco tuya es Tienes tanto la culpa, eso que le tienes Te burlas desde mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de mí, tampoco tuya es Tienes tanto la culpa, eso que le tienes Te burlas desde mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Y a los caballos, chamarrita Yo era el gato y suena el ratón Eso Una novia yo tengo, que es muy niña y traviesa Pero tiene un defecto que es niña fresa, que es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos para la pareja Como ya la conocen, llega el mesero y todo se empieza Que les llevan del bache, que les llevan cerveza Que les llevan refrescos, que les llevan sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toca a la reina, que quiere la niña fresa Ella es muy cariñosa, da cariño y me besa Pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toca a la reina, que quiere la niña fresa Te pache yo, que te pasa para nada ¡Ah! 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 Y va de nuevo para recordar Me gusta como te mueves perita Me gusta como bailas tan sensual Me gusta como mueves la cadera Con este ritmo que estar sin igual Me gusta cuando me dices te quiero Me gusta cuando nos vamos al mar Me gusta cuando cierras tus ojitos Me piensas y me pones a soñar Por eso, buenita, yo jamás tu olvido Te llevo en el aire, soy feliz contigo No quiero perderte, soy lindito vivo Quiero conservarte, ten aquí conmigo Y bailando quebradita Te quiero porque eres maravillosa Te quiero porque sabes sorprender Te quiero porque eres tan hermosa Qué linda, te hizo Dios a ti mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Que hoy me a todo el mundo que te quiero Eres una mujer sensacional Por eso, buenita, yo jamás te olvido Te llevo en el aire, soy feliz contigo No quiero perderte, soy feliz contigo No quiero perderte, soy el destino vivo Quiero conservarte, siempre aquí conmigo Poqueteando su Israel Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír, desde aquel día de la sesión Yo sé que tú me sigues por donde voy, y que me escuchas en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 acércate, provócame Provócame, provócame, conquistame, provócame Enfréntate, provócame, y conquista mi amor ¡Y este es talento de pueblo! ¡Eso sí! ¡Sebastarmona! Te estoy tanto junto a él, me encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde aquel día de la sesión, yo sé que tú me sigues por donde voy Y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 provócame испыт sé que pued a mí, acércate, provócame, provócame Provócame, provócame, provócame Conquistame, provócame, cobre Provócame, provócame, convuelve Provócame, provócame Conquistame, provócame Y conquista mi amor ¡Y conquista mi amor! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su paleta de piel y su bikini de raya Deja y me marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Porque yo sufro la pena de vivir sin tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando que ella me quiere Si no se saca de mí por el amor que me tiene Llevo mi puerta bañándose en el mar, broteándose en la arena ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? 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 Está bañándose en el mar, broteándose en la arena ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Y arriba las solteras! ¡Se cansaron! ¡Y arriba las solteras! ¡Gracias! ¡Gracias!